Luis Rojero González, director de Cultura del SECAN y director encargado del Festival Amado Nervo, en su edición 2009, da a conocer que el festival, que no solo se celebra en México, sino en muchos lugares más, dado a la trascendencia del poeta, se llevará a cabo del 15 al 31 de octubre en diferentes sedes del Estado, en donde se invitará al público en general a disfrutar de las diferentes actividades que se realizan en honor al poeta, tales como talleres, presentación de artistas, presentaciones de obras de teatro, entre otras actividades, a lo cual comentó. Estará del 15 al 31 de octubre, lo estamos ubicando en algunas etapas, la primera que es del 15 al 18 en la zona de la Riviera Nayarit, estaremos en la comunidad de San Pancho, en las playas de Sayulita y lo de Marcos, estaremos en la marina Riviera Nayarit, que está en la cruz de Guanacáxle, también estaremos en la plaza principal de Bucerías, Bueno, nuestra sede principal será Tepic, el recinto ferial, sin embargo tendremos sedes alternas, como puede ser el Mercado de Abastos, el Teatro del Pueblo, el Teatro del IMSS, tendremos actividad en la colonia de fraccionamientos Villa de la Cantera, también tendremos actividad en la Concha Acústica, en la Alameda Central, y estamos analizando otros cuantos espacios, pocos, para ya únicamente darle posibilidad a toda la gente de la ciudad que pueda asistir. Asimismo, comentó que en esta edición del festival, se tendrán actividades en cada uno de los municipios de Nayarit. Te confirmo que llegaremos a cada uno de los municipios del estado, esto fue por indicación de nuestro señor gobernador, tendremos actividad durante tres días en cada uno de los municipios. Entonces, esto se puede llevar a cabo debido a que el festival tendrá la responsabilidad de llevar al artista completamente, el municipio no pondrá nada en un lugar. Rojero González dio a conocer que la última etapa de este evento, que será el cierre del festival, se llevará a cabo en el Distrito Federal del 29 al 31 de octubre. Bueno, nuestra intención es que la gente del centro del país conozca el festival, queremos nosotros acercarnos, esta es la segunda ocasión que el festival tiene una presencia ya, y bueno, también Conaculta nos pide que como parte de los festivales lo promocionemos en sus instalaciones, en sus espacios, y eso es con el único fin de que la gente de la zona del centro del país y la más importante del país pueda tener un poquito más de información. Asimismo, el director del festival mencionó algunas de las presentaciones especiales que habrán de participar en el festival Amado Nervo en su etapa 2009. Bueno, te voy a mencionar los artistas estelares, en la zona de la Riviera Nayarit estará Jaramar, estará la Falsa Orquesta Cubana, muy buena, del Estado de Sinaloa, estará Omar Torres Van, este es un artista de jazz latino de Estados Unidos, estará en la zona de la Riviera Nayarit, estará el trovador Nayarit, pero que ya radica en Jalisco, Mario Blanco, también tendremos una participación de Maravento, que es Rumba Fusión, que es de Jalisco, estará también un homenaje al mareche tradicional cora de Don Trinidad Ríos Aguayo, Nayarita, pero que lo vamos a tener en toda la gira, y en la zona de Tepic, pues estará inaugurando Lila Downs, estará Fernando Delgadillo, estará Mauri Pérez, estará la crotalista universal Sonia Melio, tendremos la presencia de la Compañía Nacional de Danza en el Teatro del Pueblo, y estará cerrando la edición de Tepic, Francisco Céspedes. Para finalizar, el entrevistado dio a conocer que todas y cada una de las actividades que se realicen en el festival no tendrán costo alguno.